Bueno, yo este proyecto en concreto la verdad que ha sido súper enriquecedor tanto a nivel personal como profesional. Hay muchas cosas que te llevas y que puedes dar, pero yo quizás de este proyecto destacaría la de gente que estamos dentro. Entonces, el trabajar en un equipo de trabajo con tantos actores de una naturaleza tan distinta es que, bueno, no puedo hacer más que sumar. La verdad que, tanto a nivel personal como profesional, yo estoy aprendiendo una barbaridad.